Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén magníficamente bien. Yo lo estoy, o sea que es de lujo. Si alguna vez has visto algún vídeo mío, si me conoces, si me sigues por redes, sabrás que a mí me gustan las zapatillas y tengo muchas zapatillas. La verdad es que tengo bastante. Tengo menos de las que me gustaría porque me gustaría tener muchísimas más, pero son bien caras. El tema es que el otro día yo hay muchas veces que me gusta ponerme y mirar mis zapatillas, observarlas y adorarlas. Y el otro día me di cuenta de lo siguiente. Y es que tengo varias de ellas que son customs por las que muchas veces la gente me pregunta porque las veis y dice, oye tío, ¿y esa tal qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué no sé qué? ¿Eso qué no sé cuándo? Así que en este vídeo lo que he decidido es recopilar todas mis zapatillas customs y os las voy a enseñar. Os voy a decir quién me las ha customizado. Os las enseño al detalle, aunque ya las habré enseñado en vídeos sueltos, pero bueno, para que las veáis bien en este vídeo todas recogidas, al menos a fecha de hoy, que hoy es 25 de septiembre de 2024. Ya te adelanto que por ahora no tengo programado ni en marcha ni nada por el estilo ningún otro custom. Por lo tanto, en el siguiente mes o dos meses dudo que vaya a tener uno nuevo porque obviamente estos customs llevan un proceso. Es decir, esto se hace en varios días, varias horas de trabajo por profesionales que se dedican a esto. Me voy a callar ya la boca un mes y vamos a ir con las que son. Que los voy a ordenar... No, los voy a ordenar. Como he comentado, son cuatro. Tres de ellas están ahí y una, la cuarta, está acá, que es por la que vamos a empezar. Son estas Air Force de aquí. Ok, pues vamos a empezar, como bien os he comentado, por estas Air Force One. Como dato, es la única zapatilla custom que tengo que no compré yo para hacer el custom, sino que la misma gente que me hizo el custom me la regaló, por así decirlo. Es decir, ellos me mandaron la zapa y además customizada. Me gusta ser transparente con estas cosas. Todas las zapatillas custom que vais a ver en este vídeo, todas ellas me las han regalado, entre comillas. Es decir, las otras tres que vamos a ver después, las he comprado yo, pero me han regalado el hacerles el custom por tema de colaboración. Que también remarco que esto no es colaboración, o sea, esto es como yo enseñándolas. Las colaboraciones pertinentes por hacerme el custom ya las hice hace meses. Pero estas son las únicas que yo no tenía y ellos me dijeron, oye, mándanoslas que te las customizamos. Sino que ellos me dijeron, oye, mira, customizamos zapatillas de esta manera. ¿Qué te parece si te pillamos unas Air Force y te las customizamos y te las mandamos? Yo, por supuesto, cuando vi el trabajo que hacían, dije que sí. La gente que se encarga de esto es estilazo, dejo por aquí su Instagram y tal. La verdad que el trabajo es espectacular y hacen unos trabajos brutales. O sea, de verdad te digo que hacen cada custom que yo me quedo flipado. De hecho, hacen como una especie de Air Force Black, no sé qué, como el negro más negro del mundo. Es increíble, de verdad que es increíble. Pero yo decidí pillarme estas de aquí. De hecho, siempre hago la broma de que serán las zapatillas de mi boda. Porque con un vestido de novia seguramente vayan espectacularmente bien. Obviamente, yo no me voy a poner un vestido de novia. Para ir a conjunto con mi pareja, pues van que flipas. O no, porque quién sabe con qué vestido nos casamos. Si nos casamos, vente tú a saber. Pero bueno, dejándome de rollo, os explico. Esto era una Air Force One normal, básica. No tenía ningún tipo de nada. La típica, la normal. ¿Qué modificaciones se le han hecho a estas zapatillas? Primeramente, obviamente, este parche se le ha puesto aquí en la zona exterior. Queda así de florecitas blancas. La verdad que es precioso. O sea, de verdad te lo digo, es absolutamente precioso. No es mucho mi estilo, digamos, a la hora de vestir diariamente. Pero claro, esto no es para ponerte todos los días. Sino que esto es para ocasiones especiales. Y verlas así, de verdad que me fascina. Porque si te fijas, además, tienen un relieve. El parche pilla hasta por la zona de detrás. Y queda precioso. También se viene por aquí para el toe box. De verdad que me fascinan. ¿Qué más se le ha hecho? Pues obviamente, como se puede ver, los cordoncitos de cuerda gordos se le han puesto. Y por encima, junto con estos remaches plateados, se le han puesto estos cordones así. Como simulando los cordones que le suele poner off-white a las dang. Así, tú sabes, ¿verdad? Te pondré fotos también para que te ubiques. Y nada más. Las zapatillas no traen ningún otro tipo de customización. Pero yo creo que ya con esto le sobra. O sea, cordón, cordón, remaches y parches. Hace que las zapatillas se vean simplemente espectacular. No me las he puesto. O sea, hay una zapatilla que no me he puesto nunca. Y si le veis la suela un poquito manchada es porque me la he probado en casa. Obviamente, me la pongo para ver cómo queda. Pero a la calle no he salido con ellas. Porque, no sé, lo tengo muy de reliquia. Para alguna ocasión muy especial. Que seguramente sea en mi boda. Pero siento que con mi boda no van a pegar. Porque no creo que nos vistamos como de... No lo sé. Ya veréis si es que estoy hablando por ahora. Vamos allá con la segunda. Probablemente sea la zapatilla por la que más gente me pregunta. Sí que es verdad que es la que más sale en los vídeos. La que más se suele ver. Por lo tanto, es la que más anima a la gente a preguntar. Y es nada más y nada menos que esta Jordan O'Hai de Travis. Vale. Antes de que me preguntes si tú me sigues dirás, Castillo, ¿desde cuándo tienes la moca? Tu zapatilla de tus sueños. No has hecho ningún vídeo. Tranqui. O sea, estoy preparando, estoy pensando cómo hacer un vídeo bien y adecuado para este par. Porque bueno, es el par de mis sueños que por fin he podido tener. De esto, o sea, esto es una maravilla. Y quiero hacer un vídeo en condiciones que ya haré en un futuro. Tranquilidad. Y bueno, y mi otra Travis Fragment que tengo desde hace años, ya sabéis. Pero de la que hoy tenemos que hablar es de esta de aquí. Esta Jordan 1. La cual os cuento su historia. Este trabajo está hecho por la gente de Restored. Vale. Os dejo por aquí también su Instagram para que lo chequeéis. Suelen hacer customs de este tipo. Además de restaurar zapatillas, limpiarla y todo el rollo en condiciones. Suelen hacer customs de Travis normalmente. Obviamente hacen otro tipo de customs. Pero digamos que están como especializados en ese tipo de flow Travis. Al menos según lo que yo veo en sus redes. Porque siempre veo que están haciendo customizaciones como de Travis. Con los shoes invertidos y tal. Entonces, dejando de lado ese tema. Tenemos la zapatilla en sí. La zapatilla originalmente era la Jordan 1 Heritage. Una zapatilla que yo compré en el lanzamiento. Me tocó en sneakers. Y bueno, que tuve. Que dije, bueno, vale, está guay. Pero que es cierto. Los materiales son absolutamente penosos. O sea, los materiales son de pena. No me las ponía. Las tenía en la estantería ahí muertas de la risa. Y digo, tío, con esto tengo que hacer algo. Porque es que esta zapatilla, macho, es fea. No me la pongo. Está ahí pillando polvo. No la puedo vender. Porque las Heritage no tienen reventa. Ni ahora, dos años después de que hayan salido. Pues imagínate justo cuando salieron. O sea, se vendían a nada. A perderle dinero. No las podía devolver porque las estrené a los dos días de que me llegaron. Y dije, vale, esto es lo perfecto para hacerle un custom. Y tuve la suerte de que eran muy similares a las Fragments. En cuanto a la distribución de colores. Por lo tanto, la gente de Restore le hizo lo siguiente. Obviamente, como se puede ver visualmente, el Swoosh se lo quitaron. De hecho, se ve ahí todavía la marquita. Y le pusieron el Swoosh invertido. Por cierto, muy bien colocado con lo que es la costura. ¿Vale? La costura aquí. Muy bien colocado ahí el Swoosh. Y aquí también llega hasta el segundo cordón. Que es como debe de llegar el Aztravi. Es muy importante eso. Es la colocación del Swoosh. Y está colocado a la perfección. Eso me flipó. Por otro lado, pintaron de negro el Swoosh interior. Que este era blanco. Y esto, si no recuerdo mal, espero no equivocarme. Porque no me acuerdo cómo era la jelita y chante. Esto lo estoy haciendo un poco a ciega. Si no, me corregiré. Pintaron de negro tanto esta parte de aquí dentro. Que también está por aquí. Y toda esta zona de aquí arriba. De manera que se parezca lo máximo posible a esta de acá. Que vemos que esto es negro. Y esto también. Si no me equivoco, también me pusieron unos cordones blancos. Que yo se los envié con unos negros. Y me vinieron con mis cordones blancos. Que encantadísimo de la vida. En eso se basa el custom. Les dije que a ver si podían avainillarme la suela. Pintarla con un rotulador así, rollo vainilla. Para que quedara como esta. Pero me dijeron que esa técnica como que en ese momento no la tenían muy tal. Y no querían cagarle. Y dije, vale, ponete a Rayet. Yo iba a hacerlo yo. Pero a día de hoy no lo he hecho todavía. Debería de hacerlo. De hecho, se os va a poner un buen TikTok. Seguramente lo haga dentro de poco. Me compré un rotulador de ese rollo así. ¿Veis? Que las Travi llevan siempre este... Hostia, me acabo de fijar. De fijar que las Elkins no llevan la suela vainillada. Y obviamente sé que son originales porque me tocaron en sneakers. O sea, muy random. No sé, por ejemplo, las Olips también llevan la suela vainillada. Al igual que las Fragment, que las Mocha, en fin. Que me tengo que comprar un rotulador avainillador. Un rotulador beige. Y darle a toda la media suela. Y envejecerla un poco. Y ya creo que se queda el custom terminado. También recuerdo que me la restauraron un poco. Ya que la había usado unas cuantas veces. Como se puede ver por aquí los Crysis y tal. Estaban ya un poco usadas y bastante dobladas. Muy sucias. Me la limpiaron y me la dejaron como nueva. Y pues aquí las tengo en la estantería. Como una pieza ahí de coleccionismo. Y muy feliz que estoy con ellas, la verdad. Vamos allá con la tercera. Que también se ve por aquí. También se me pregunta muchísimo por ellas los vídeos. Porque se suele ver bastante. Y es una zapatilla que yo en su momento compré con la intención de hacerle esto. O sea, yo no la compré porque me gustara ni nada. Sino que la compré con la intención de hacer este custom de aquí. Acá tengo la Snipe Dunk Baroque Brown. O Baroque Brown. No sé cómo se pronuncia el nombre. Pero bueno, una Dunk bastante sencillita. Claramente inspirada en las vapes de Kanye West. O sea, todos lo vimos cuando las lanzaron. Se notaba mucho. De hecho, algún creador de contenido hizo alguna alusión a esto también. Y yo dije, mira, pues yo quiero convertir la Dunk en una vape de Kanye. Y es lo que hice. Este custom también ha sido hecho por la gente de Restore. ¿Vale? Con un trabajazo brutal. Porque normalmente ellos, bueno. Él, que hablo como si fuera una empresa. Es un chaval. Se llama Roger. Y Roger me dijo, tío. Yo te puedo hacer el custom. Pero el tema del dibujo va a ser como de las primeras veces que dibujo en zapatillas. Va a ser una especie de experimento. O sale muy bien o sale muy mal. Lo que pasa es que yo ya con Roger había trabajado varias veces. Con la Heritage. Con la última zapa que también se la mandé justo a esta. Yo sé que él trabaja bien. Y digo, mira, tío. Prefiero que experimente. Y lo que salga ha salido. Porque tampoco conozco otra gente que customize de este estilo. Porque, claro. Conocí a un señor que conocí en Scrap Wall. Que customizaba. Y este dibujo me lo podía hacer a la perfección. Pero él no sabía hacerme el tema de la estrellita. Entonces, no iba a mandar la estrellita a Roger. Y luego el dibujo a otra persona. Digo, mira, Roger. Prefiero que tú investigues. Experimentes. Y lo que salga ha salido. Yo voy a estar contento contigo. Y te digo una cosa. La verdad que el resultado ha sido espectacular. Y se le ha modificado a esta DUN. En primer lugar, mucha gente se cree que esto se lo hicieron en el custom. No. Esto ya lo trae así esta DUN. Lo de las alas así. Tú las puedes o meter por dentro o por fuera. Es decir, o le metes el cordón y se quedan aquí atadas. O bien las llaves así sueltecitas. Pero lo que se ha customizado de estas zapatillas es lo siguiente. En primer lugar, el tema de la sustitución del Swoosh por la estrella de Bait. ¿Vale? Muy bonita. La verdad que está espectacular la estrella. Bien medida. Todo perfecto. De hecho, tenéis por TikTok un vídeo enseñando el proceso de cómo él lo hace. La verdad que el vídeo me quedó muy guay. Te lo puedes chequear. Te lo dejo abajo en la descripción. De hecho, voy a dejar en la descripción todos los vídeos por homo en colaboración que he hecho con los distintos custom para que los veáis un poquito más de otra manera. Si queréis, en outfit, no sé qué. Me está llamando al portero. Siempre, algo siempre se me interrumpe un vídeo. Siempre. Es brutal. Seguramente sea un paquete. Ahora vengo. Efectivamente, paquetito. Lo que iba diciendo. La customización. La estrellita puesta. Magnífica. Y luego ya el detalle más crucial, digamos, que es el dibujo del osito de Kanye. Y además, una cosa que poca gente se ha dado cuenta es que aquí pone, hey, escrito. También a mano, dibujado. La verdad que hizo un trabajazo, Roger. Eso es un trabajazo. Me parece espectacular. Los detalles, todo, todo. O sea, de verdad te digo que yo estoy alucinado con este custom. Por supuesto, no me lo he puesto. Está de stock. Los custom normalmente no me los pongo. No porque la gente me vaya a decir que son fake. Que mucha gente me dice, buah, no te pongas eso que te van a decir que es fake. Me la pela. Yo sé lo que llevo. Yo sé lo que tengo. Pero sobre todo, tío, porque como son tan bonitos, tan delicados y piezas tan únicas que al fin y al cabo solo existe esta en el mundo porque me la han hecho a mí, para mí, uno de uno, aunque sean un custom. Pues me gusta tenerlas bien cuidaditas sin que les pase nada aquí en mi estantería luciéndose y yo disfrutando. Cuarto y último custom que tengo. Está por aquí también. Te dejo un momento a ver si sabes localizarlo. Nada, en verdad bastante fácil. Tengo por acá estas Jordan 1 Low customizadas como si fueran de Off-White. Haciendo alusión a la Jordan 1 High Off-White Europe, tú sabes, ¿no? Esa zapatilla tan bonita como me gusta, joder. Esta zapatilla también me hizo el trabajo la gente de Restore. Repito, no es la gente, es Roger que solo trabaja él. Y esta zapatilla en su momento era la Jordan 1 Low OG 85 Neutral Grey. Una zapatilla muy bonita que yo me había puesto porque la utilizaba para bautizos y este tipo de eventos así más formales que tienes que ir con alguna zapatilla o muy formal o con zapatos. Yo paso de zapatos, prefiero ponerme una zapatilla formal que al fin y al cabo era esto, así, sencillito. Y vale, ¿qué le ha hecho Roger aquí? Primeramente le ha puesto unos cordones de shoelaces aquí, rollo Off-White, perfecto. Después ha añadido esta zona así como de gamuza en el lateral que queda increíblemente bien. Además se puede ver por aquí como el cosido por dentro. La verdad que le queda espectacular, muy bonita. Ha quitado el surso original y ha puesto el nuevo blanco con detalles como por ejemplo la etiquetita, el cosido aquí, el cosido acá, muy muy top. La verdad que la zapatilla está preciosa. Y por último, él ya dejó ahí su trabajo y yo lo que le he añadido fue esta etiquetita de Off-White. Obviamente es fake, la compré en AliExpress por dos euros, que de hecho el azul no es ni el azul que tiene que ser. Pero bueno, digo mira, quiero tenerlas con la etiqueta porque ya que son un custom como de Off-White, pues creo que el rollito de la etiqueta le va a quedar bien. Y efectivamente así es como le ha quedado. Ah, y bueno, también Roger lo que suele hacer en todos los custom es dejar, por así decirlo, su marca. Aquí por ejemplo la tenemos aquí detrás. Y yo con las zapatillas estoy muy contento, o sea, el resultado se ve increíble. Me encanta sobre todo este par con el tema de la etiqueta. Y creo que es el único custom que seguramente sí me ponga en un futuro, porque como es más ponible, es más tal, pues a lo mejor si las uso y como ya estaban usadas, que a lo mejor en cámara no se llega a apreciar, pero ya tienen algún uso, aunque estén restauradas por él y limpiadas y todo el rollo, pero que ya están usadas. Entonces pues como que me tienta más ponérmela y disfrutarla al fin y al cabo. Como bonus, de aquí abajo voy a coger esta de aquí, que mucha gente me pregunta si es un custom, que qué es. Esto es un bootleg. Un bootleg es una zapatilla inspiración a otra zapatilla. No es un custom. Entonces, esta es de la marca Vicinity, de hecho, esta jacket también es de Vicinity. Es de la marca Vicinity y bueno, viene siendo una inspiración a la Nike Svitang Freddy Krueger, zapatilla hipermítica en el mundo de las sneakers, seguramente lo sepas. Si no te lo digo ya, si no sabes la historia bien, tienes por YouTube y por muchos sitios muchos vídeos que te cuentan la historia. Pero no, no es un custom, ¿vale? Ténganlo claro que esto no es custom, sino que es bootleg, pero igualmente preciosa. Otra zapa que no me he puesto. O sea, no me la pongo porque como las peor piezas de coleccionismo prefiero tenerla en la estantería y que se luzcan ahí, por así decirlo. Y estas serían mis cuatro zapatillas de toda mi colección custom. La verdad que tengo ganas de tener más. Al fin y al cabo me encanta el rollito custom porque hace que las zapatillas sean únicas. Es decir, puedo decir que soy el único que tiene esa zapatilla. Y obviamente no es nada fake porque tú estás cogiendo una zapatilla original y la estás transformando en otra. En fin, la verdad que estoy encantado. Y pues solo me queda disfrutarla. Ya sea viéndola en mi estantería o poniéndomela cuando encarte. Como siempre te digo, si te gustan mis vídeos agradezco muchísimo un like. Si te gusta mi contenido una suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.